Atención comandantes, nuevo torneo de Combat Mission, esta vez con la versión de Black Sea, la guerra moderna en Combat Mission. Es el segundo torneo que celebramos en la abadía del Gamer y al igual que en la edición anterior, los ganadores recibirán premios. Para más información visitad nuestro canal de Discord donde encontraréis las reglas detalladas del torneo en PDF y a nuestro compañero Duque como moderador del torneo. Para quienes no conocéis los Combat Mission tengo una lista de reproducción con más de 50 vídeos que incluyen mis guías gameplays editados y en directo y partidas multijugador. Dejo el enlace aquí arriba por si queréis echar un vistazo y os animáis con este simulador de batallas táctico por turnos WeGo. Si os animáis con el juego existe una demo de cada versión de Combat Mission que podéis probar varios escenarios enteros y así terminar de ver el juego en acción por vosotros mismos. Para dudas, partidas multijugador y más tenéis hilos específicos en mi canal de Discord. Y suscríbete si quieres ver más contenidos, hazte miembro si quieres patrocinar el canal para que sigamos con más y síguenos en Discord para resolver dudas, partidas multijugador y hablar de los juegos que te gustan. Nos vemos en el siguiente.